Bienvenidos a todos una vez más al canal, yo soy Roman Paine y aquí estamos de nuevo en Age of Empires 2 Definitive Edition continuando con estas nuevas campañas que llegan con el DLC Dinastías de la India y seguimos con la primera de ellas, Devapala después de nuestra victoria en ese tercer escenario nos vamos al cuarto liberación vamos a ello Lo que lleva a una persona por el mal camino no son sus amigos o enemigos sino su propia mente según Buda, tal y como temía, nuestro emperador había cambiado la semilla de la arrogancia plantada tiempo atrás y alimentada por sus victorias había empezado a dar fruto En la mente de Devapala, el fin justificaba los medios sin importar cuán terribles o abusivos y con estas ideas emprendió una campaña hacia el sur para subyugar a los Panyas un pueblo orgulloso de antiguos aliados y socios comerciales y llevarles las enseñanzas de Buda cuando me enteré irrumpí en sus cámaras para rogarle que recapacitase un gobernante virtuoso no se distingue por cometer agresiones innecesarias y la conversión forzosa solo alimenta la oposición de un pueblo contra el credo le dije, le dije que esta guerra costaría miles de vidas y traería sufrimiento a innumerables más pero las palabras que en su día lo guiaron por el sendero de la luz cayeron en oídos sordos cuanto más cerca estás de la cima de la montaña, más inestable se vuelve el terreno todo cuanto podía hacer era observar impotente como las tropas de un tirano devoraban a una nueva víctima derrota a los Pandias y destruye su castillo vale pistas de Papala empieza en la edad imperial pero está restringido a un límite de población de 150 me parece correcto no vaciles tienes un número limitado de aldeanos y puedes pescar en el mar pero tu principal fuente de suministro será la conquista de asentamientos enemigos los barcos bengalíes regeneran puntos de resistencia con el tiempo conservar los dañados te ahorrará tiempo y coste no destruyas lo que puedes conquistar subir de nivel un castillo enemigo te dará el control de los edificios cercanos subir de nivel veremos qué significa eso céntrate en tus objetivos si te demoras demasiado podrías quedarte sin recursos exploradores Devapala y sus fuerzas están cerca de la frontera Pandia y se preparan para extender sus dominios hacia el sur los Pandia controlan varios asentamientos a lo largo de la bahía de Bengala sus fuerzas de infantería y unidades a distancia no son en principio rivales para el ejército Pala pero hay que enfrentarse a ellos antes de que puedan aumentar su resistencia los Rastrakuta controlan las tierras más allá de las montañas al oeste, noroeste y norte sus soldados a pie y sus elefantes aún no se han enfrentado a los palas pero al ser un rival conocido hay que vigilarlos con atención vale tus deseos son órdenes para mi primo mandaré a esos debiluchos Pandias al infierno cueste lo que cueste vamos a empezar esta empresa no acaba de convencerme venerable Devapala la guerra no disminuye el sufrimiento ni la insatisfacción solo los aumenta bien tenemos pesqueros vamos a ampliar nuestra flota vamos a sacar galeones arquiviados deberíamos buscar comida en el mar y saquear lo que encontremos en los castillos enemigos en eso estamos en eso estamos si debéis conquistar estas tierras os ruego que lo hagáis tan rápida y pacíficamente como podáis cada gota de sangre derramada se interpondrá en el camino de vuestra iluminación lo que dice tu consejero tiene sentido por una vez si construimos una flota podremos destruir las fortalezas de los Pandias desde el mar esa es justamente la idea pero es un poquito por culera porque están enviando una flota y no puedo subir más de 100 bajas y ya hemos perdido un barco lo cual no mola desarrollar el carpintero naval estaría bien, sería útil vale tenemos un elefante de asedio enviémoslo y conquistaremos el asentamiento de esta zona que debe ser maderero vale tienen tropas adelante al combate atrás en tropas además cuerpo a cuerpo los elefantes al combate las tropas adelante vale van a ir a por los monjes tiene sentido lo hemos puesto muy en bandeja con batiz vale igual conseguimos todo esto como que se ponen a curar malas tropas vale mira que ese castillo tiene que caer ya espero que no me pidan que ponga yo uno leva para entrenar un poquito más rápido esto ya lo tenemos vale por aquí necesito el blote rápido y blotes 14 bajas llevamos ya hemos derribado un castillo pandia ahora el territorio al que defendía es nuestro perfecto avancemos vamos a por el siguiente que hacen estos batallones palas aventurándose tan al sur beba pala que estás haciendo monjes a ver monjes por favor a eso recuperadme los rápido vamos a ver si sacando un par de ellos más podemos atacar el siguiente castillo y acabamos con el último rapidísimo una pena no tenemos aldeanos vamos a coger el alto horno y esto y por aquí hay más peces en el mar vamos a sacar galeones artillados tres con suerte no suman demasiado las bajas y aquí vamos a lanzar el ataque quirúrgico con cinco elefantes de estos para hacer el mayor daño posible al castillo rápido bing tú explodame el agua para encontrar más peces bien tenemos los cinco estés Adelanta el combate Avanzamos Al ataque Intentemos que el último combate Sea a través del agua Si no estamos matando Demasiados soldados Retroceded Retirada Que se encarguen los elefantes Y por aquí avanzamos Tú explora hacia abajo O por la línea de abajo Y vosotros acercaros todo lo que podáis a esta zona Bien Matadlo El castillo ha caído Dadme por favor los edificios Perfecto La flota entera de esta gente Ostras La roncada nos está jugando ¿Y después qué? Obligarás a toda la India a someterse a tu dogmático gobierno Huye Vamos Se acabó su flota Y podremos destruir el último No, está demasiado en el interior Da la vuelta Rápido Está demasiado en el interior Avanzamos con los elefantes Directos al castillo Todavía tenemos un margen de 50 unidades A ver Atacamos Combatid Antes de que se refuercen más Abre ellos Aquí hay muchas tropas No va a ser fácil Vamos Retrocedemos Que se encarguen los elefantes No se os pasa por la cabeza A eso sí Vamos elefantes Un buen conquistador no es un carnicero Vuestra conducta ha animado a los monjes A llevarles la palabra de Buda A vuestros nuevos súbditos Hemos derribado un castillo Pandia Ahora el territorio al que defendía Es nuestro Las tierras de los Pandias Ya son nuestras, primo Tu gloria no conoce límites ¿Y ahora qué? Esto es un ultraje No nos quedaremos de brazos cruzados Mientras oprimes a nuestros vecinos Prepárate para la guerra Eso es lo que yo pensaba que iba a pasar Pesqueros Desde aquí pesqueros Y ya no tiene sentido seguir mejorando la pesca Pero lo verdad es que tengo que sacar las tropas desde atrás del todo Y están construyendo una maravilla ¿En dónde sí se puede saber? Aquí Y va bastante rápido Bueno, tenemos muchos recursos Carros Y metemos 10 Para aquí Por aquí Elefantes de élite Y metemos Pues unos cuantos Para aquí Vamos a reforzar nuestro ejército rapidísimo Con todo lo que hemos ido reuniendo hasta ahora Por aquí Esto ¿Me queda comida? No, pero Podemos sacar elefantes Cuestan comida Miércoles Eso sí que no me lo había dado cuenta No había caído yo Vamos Bueno, pues enviemos todo eso En lo que tarda en construir la maravilla Bueno, podemos De hecho Reclutar tropas desde aquí La comida sube bastante rápido Y también vamos curándonos aquí un poco ¿Cuántos de estos tengo? 5 Bien ¿Tenemos Talles de maquinaria de asedio Por la zona? No Pero bueno Ahí van viniendo todo Vamos a sacar un par de estos más Yo entiendo que si Seguimos destruyendo castillos Conquistamos asentamientos Es decir Hay que ir directos a por el castillo Tumbamos castillo Y seguimos Tumbamos castillo Y seguimos Eh, vale Nos han dado reliquias Estupendo Y nos han dado tres monjes Matarlo Avanzamos No esperamos a que llegue nadie más Los que vayan llegando Nos reforzarán De hecho Vamos a sacar los siguientes Ya de aquí Los arqueros A elefante Me da para 5 Pues 5 Al combate Al combate Calturad un elefante Si podéis O el otro Mueren o se convierten Se convierten Perfecto Eso nos viene bien Bien ¿Cuántos tenemos ya? Estamos reclutando muy rápido Pero necesitamos más recursos Están parados los de oro ¿Dónde hay más oro? Aquí Pues adelante Si se nos acaba la madera Aquí al norte Tenemos todavía más Abajo Venga Todos vosotros Al frente Hemos amasado un ejército Muy grande Gracias a ir Continuamente Consiguiendo esos recursos Ojo Esto ya es otro rollo Aquí podemos ya reclutar Bajamos el coste En población Al norte Ahora ya reclutamos Desde aquí ¿Cómo va la maravilla? Bueno Tenemos margen todavía Convertidlo Perfecto Sigamos Al combate Los elefantes de asedio Directos a por el castillo Los demás Matad tropas Buen trabajo Vamos a hacer un grupo Con el resto Con los 34 restantes Avanzamos Supongo que nos vamos a encontrar Con enemigos Por la zona No matemos a ningún aldeano Por favor No vayas a que me los den Aunque es el centro urbano A ver Nos vendría muy bien El castillo ha caído Ahora vamos a tomar la decisión De saber Esto es lo que nos dan Este castillo rastracuta Está en ruinas Vamos a apoderarnos De los edificios Para afianzar nuestra posición En territorio enemigo Perfecto Avanzamos con todo ¿Tendrás suficiente Con los suministros Los que nos robas Para alimentar A tus desnutridos soldados? Che, no te preocupes Vamos bien No hay queja No hay queja ninguna Masacradlos Vosotros 5 Como siempre Directos al castillo Ahora ya sabemos Que los aldeanos Hay que matarlos Centros urbanos No nos los van a dar Así que Arrasa con lo que veas Y generoso no seas Venga Machacadlos El resto de edificios No A por el castillo Todo lo demás Nos lo va a dar Y tenemos que llegar aquí Antes de que esto Este terminado No parece difícil Señores Dejad paso A los que hacen daño De verdad Vosotros todos Al frente Muy bien Estamos enviando Más salientes No destruimos nada Que no esté El elefante Sí, por favor Este castillo Rastracuta Está en ruinas Vamos a apoderarnos De los edificios Para ambientar Nos han dado otro Nos han dado otro Castillo Bien Vas a matarme De papala Si me lo pones así Pues igual sí Digo como idea Aquí ya no hay castillo Aquí hay que entrar Con todo Y masacrar Todo lo que se mueva Vamos a hacer Balance de unidades Vamos a ver Qué es lo que tenemos Vamos a mejorar esto Eso porque Que vuelvo nada más Porque me lo puedo permitir Los monjes Velocidad de regeneración De la fe Más tres de alcance Solo un monje Debe descansar Ya que estamos Convirtiendo unidades De vez en cuando Que llegue El resto del grupo Vosotros siete Tirad la puerta abajo Vamos a actualizar El grupo Con los otros dos Vale Hay castillo Tirad esta puerta abajo Vamos a tirar el castillo Tu querida madre Procedía De nuestro reino De papala Tu invasión Escupe Sobre su memoria Adelante Tirad esa puerta Atacamos Castillo Uh Había un ejército Grande En toda zona Combatid Combatid Olvidad de las torres Olvidad de todo Eliminad tropas Vamos a por otro castillo ¿Te atreves a amenazar Nuestro glorioso templo? Templo dices No queméis cosas Entrad todos dentro Si sacan tropas Las matáis Ese es el objetivo Matad a este Matad a este Que alguien por favor Mate a ese O a esos A que el castillo caiga A ver si nos dan Más cositas Supongo que no Pero por si acaso Que no quede Atacamos puerta Vosotros siete Atacamos puerta No nos dan nada No Reventad con todo No sé por qué estoy tirando la puerta abajo Ahora que lo pienso Me estoy convirtiendo en una torre Mejor de tonterías Venga Tirad la maravilla abajo La maravilla es historia La victoria parece que va a ser nuestra Vuestra arrogancia Vuestra arrogancia Os ha llevado a destruir Este gran templo ¿Y para qué? El gran muda llora Mientras que los dioses Entretierran los ojos Con desprecio Tus asaltos No van a quebrar La determinación De mi pueblo Vuestra venganza Será dulce Es probable Pero por ahora La victoria es mía Y hemos además Conseguido El logro de hacer O conseguir La victoria Antes de que la maravilla Este terminada No es excesivamente complicado La verdad Vamos ahora A continuar con El relato Y después veremos Las estadísticas A ver qué tal Se han portado Nuestras unidades Vamos allá Solo pierdes aquello A lo que te aferras Dijo Buda Devapala descubrió Cuán cierta Era esa frase Cuanto más Reforzaba su control Sobre el sur Más se escurrían Sus cenizas Entre sus dedos Mi emperador Y su belicoso primo Habían engendrado Una pesadilla No hubo alegría Ni orgullo Cuando el ejército Pala Levantó su campamento Y marchó Regreso a casa El hedor a muerte Y a humo Contaminaban el aire Acompañado Por los gemidos Escalofriantes De los heridos Que mi emperador Y sus tropas Habían dejado atrás Atormentado Por su propia Arrogancia Y el precio de esta Devapala No pronunció Una sola palabra Durante las largas Semanas Del viaje De vuelta Pues ahí lo hemos tenido Hemos sido los mejores En todo menos En sociedad Que obviamente No teníamos castillos No podíamos construir 174 unidades Aniquiladas Con solo 16 bajas Muy buena batalla Me ha gustado Este sistema De ir avanzando Y conquistando Hemos sido los que Más recursos recogimos Teníamos muy poquitos Aldeanos Pero la verdad Es que la comida Los pesqueros Funcionaron muy bien 87% del mapa Explorado Dos castillos En total La verdad es que Realmente teníamos más Creo que teníamos Hasta tres Pero bueno Como nos los dieron Realmente no cuentan Reliquias capturadas Tres Y cronológicamente Pues terminamos Imponiéndonos Vamos ahora A volver al mapa De campañas Hemos completado Este cuarto escenario Y nos queda El quinto Y yo creo Que por cómo Está distribuido Esto El último Iluminación Pero eso ya vendrá En el futuro Por ahora Yo me voy a ir despidiendo No sin antes Recordaros Que le deis al like Al vídeo Si os ha gustado Que os suscribáis Para más Un fuerte abrazo A todos Y ya nos vemos En la próxima Aventura ¡Suscríbete al canal!